¡Jugas! 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 Siempre en el salón de clases Pierdo la concentración No me importan las materias Ni la calificación Tú me dices el primer beso Tu primer beso de amor Tu inocencia colegial Tu promedio es el mejor Porque ahora Tú darías quererme colegial Colegial Me metiste en horario de amor Colegial Tú darías quererme colegial Colegial Me metiste en horario de amor Colegial Y mejor Colegial 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 Lo probabas las materias Yo soñaba con tu amor Era el último en la clase Pero no por mis orejas Tu tarea es quererme colegiar Me metí sin horario de amor Tu tarea es quererme colegiar Me metí sin horario de amor Tu tarea es quererme colegiar Me metí sin horario de amor Tu tarea es quererme colegiar Me metí sin horario de amor Tu tarea es quererme colegiar Tu tarea es quererme colegiar Tu tarea es quererme colegiar Me metí sin horario de amor Tu tarea es quererme colegiar Me metí sin horario de amor Oh, 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 oh Estamos empezando esta noche Tema, tema grande Que hay ganas para todos ustedes Recuerden que esta noche Tenemos a todos un poco Ritmo, ritmo Cumbia andina Guapa, guapachosa Cumbia sonidera Y cómo no Vamos a seguir bailando Con todos ustedes Muchísimo cariño Hoy esta bonita noche En el Salón Continuamos Francisco Sánchez Con más actitudes esta noche Y no más, y no más, y no más Vamos a bailar Con más actitudes esta noche Con más actitudes esta noche Con más actitudes esta noche Y no más, y no más ¡Gracias! 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 Sin chamba, sin chamba, puesto un poco ven Sin chamba, puesto un poco ven Sin chamba, ay, sin chamba, ay, sin chamba Sin chamba, ay, sin chamba, ay, sin chamba, puesto un poco ven Si cha boca, hay cuando capturó Si cha boca, hay quandılı Hasta un poco, hay si cha boca Si cha boca, hay cuando capturó Si cha boca, hay cuando capturó ¡Gracias! 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 Éxito grande, éxito grande, seguimos al centro de la pista bailando y disfrutando con todo el ritmo y sabor Recuerden a sus amigas de siempre, los Kenas del Apacho Mayor directamente desde el bonito Sábado Hidalgo Desde el Aguasteca, desde el Aguasteca allá donde el calor hace de las uñas Con todo el ritmo y sabor venimos esta noche a Francisco Sánchez Un poquito de problemitas acá arriba con el sistema de audio ¡Ey! ¡Vamos a bailar la Cumbia Andina, Cumbia Sombra, Cumbia Pumbrana, Cumbia Tropical, Rata de Viento y mucho más! Hay cuatro grandes anuncaciones que están presentes en este punto de lugar Saludos a los dos, a darles con todo, Eri, Eri ¡Ándale pues! Un saludo para Palmason, Laurizatán, como no, mira, para el amigazo que está hoy presente Con todo el ritmo de esa noche, vámonos a ponernos a bailar el ritmo de Cumbia Andina ¿Qué tenemos por ahí Francisco Sánchez? Es tema grande Aquí están todos los títulos que vinieron en mi falta, vamos a cantar por esta temita Un saludo ecuatoriano, estamos en Zona y dice el Ecuador para México y el mundo ¡El amor de Milena Zona y dice! Música 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 Qué linda está, qué linda está Son mi mijalda, qué linda está, qué linda está Muy bien sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo certero Y viene mi nena, qué linda está, qué linda está Son mi mijalda, qué linda está, qué linda está Y viene mi nena, qué linda está, qué linda está Son mi mijalda, qué linda está, qué linda está ¡Gracias! 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 ¡Ok, ok! ¡Bailamos bien! Así es pues, así es pues, por ahí monitor, si le pueden dar línea al micrófono de Eduardo, saxofón. De aquel lado línea, habló al Eduardo por ahí, para que te escuchen. ¡Ok, ok, ok, ok! Volumen, 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 volumen. Un poquito monitor, para que se oiga de este lado, el monitor del halo. Mientras tanto seguimos bailando con toda la que tú, mira nomás, Francisco Sánchez. ¡Cuál frío, señoras y señores! ¡Cuál frío! ¡Ahí está, compadre! ¡Qué bonito ambiente, qué bonito ambiente! ¡Continuamos con más música, compadre! ¡Música latina para todos ustedes! ¡Vamos con dos, vamos a Sechema! ¡Sechema! ¡No se puede ser! ¡Vamos a ver los dos! ¡Gracias! 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 Desde esa noche nunca más volví a ir Llevo dentro del castigo de mi ser de bien Parece que ahora sí entendí Que tan perdido para siempre ¿Cómo te ha dicho que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós En tu cariño Me viste en mí Y no puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Ir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Ir sin ti Y con amor Para ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Esta vida Sin ti Quiero solo escuchar tu voz En mi vida En mi vida El artesano El artesano Me quiero Ok, 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 es un bonito tema, lejos de ti Para la gente bailadora ¿Y dónde están las mujeres? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver otra vez El grito de las mujeres Eso es todo chicos, caballeros Hay que entrarle más al tequilita A las cervecitas porque las chicas vienen con todo esta noche Están bien ambientadas Vámonos con más música, compadre Está bailando con todos los amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están bien, estamos viviendo con videoflip más Este videoflip va para los amiguitos Va para la gente que le gusta a María Jardón Porque tú me ayudas a los clientes Yo les mando en Pachuca y en algo hace ratito lo firmamos Ahí pronto está mucho mundo acordado Mañana, hoy, hoy, hoy A las 10 de la mañana se suena un nuevo videoflip Grupo Sentimiento frente a Grupo Lasquetas Se llama Alco Es Posible Ya viene con todo, al ratito 10 de la mañana se estrella Seguimos haciendo videoflip con toda la gente Porque para ustedes es nuestra música Sin ustedes no somos nada Vamos a bailar Se llama de Bolivia Para México y el mundo el tema inédito Para los clientes de la pacha mayor Se llama La Trumbia Oriza Presentando el Reventón Tosical Y el tema de Azteca Dicen un, dos Vamos bailando la cumbia Demostrando alegría Contra de alegría Todos moviendo la cadera Pasito elegante Vamos a gozar Vamos bailando la cumbia Demostrando alegría Contra de alegría Todos moviendo la cadera Pasito elegante Vamos a gozar ¡Sinaza! ¡Cinaza! Medio de azteca De la Pachamachi Hace el amanecer Fiesta del Carnaval De la Pachamachi Vamos bailando la cumbia Demostrando alegría Con toda la iglesia juventud Todos moviendo la cadera Pasito elegante Vamos a gozar Vamos bailando la cumbia Demostrando alegría Con toda la iglesia juventud Todos moviendo la cadera Pasito elegante Vamos a gozar De la Pachamachi Hace el amanecer Fiesta del Carnaval Mi bello de santa De la Pachamachi Hace el amanecer Fiesta del Carnaval Mi bello de santa Mi bello de santa Vamos por ahí en Un día con las estrellas Hace tiempo Hace tiempo Seguimos ahí presentando En el canal de Teo Seca En Amas Un día con las estrellas Continuamos bailando Con más ritmo de la cumbia Vino por ahí Eduardo Sánchez Que tenemos por ahí Así es Así es Eric Tantito nada más Allá Perdón Lalito Sánchez El saludo va por la familia Castro Allá Para Tempe Masha Allá el amigo Que anda con todos bailando Perdón Gente bonita Gente linda Que se vino a bailar Y a disfrutar Les invitamos a pasar A la cerveza Allá en la cantina Para que disfrute De la cerveza Modelo bien fría Únicamente Para que se refresque Y sigamos con este ambiente ¡Vámonos! ¡Vámonos! La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza Oh, 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 oh Oh, oh, oh Suena mi cantor Oh, oh, oh Suena mi cordión Oh, oh, oh Suena mi cantor Oh, oh, oh Oh, 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 oh No La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Suena mi cantor Oh, oh, oh Suena mi acordeo, suena mi amado Suena mi acordeo, suena mi acordeo, suena mi acordeo Eres unico, me hagas unico, me hagas unico, me hagas unico en un acordeo Aguantito de San Mariano, suena mi acordeo, suena mi acordeo Roo, 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 roo Roo, 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 roo Y ahí quedó la cumbia, la cumbia para todos ustedes, para que vean lo mejor El saludo cordial ya para la familia Castro Rodríguez de Tepebasha Que anda con la cámara, con todos, saluditos cordiales Y a todas las personas que nos acompañan en esta noche